Para el operativo del domingo, el partido va a iniciar a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Nosotros ya vamos a estar trabajando en la cancha desde las 12 del mediodía. Vamos a cubrir el servicio con 220 efectivos policiales. Fundamentalmente los convocamos para llevarle un comunicado a la gente que asista al evento, que lleguen lo más temprano posible, porque vamos a tener a partir de las 13 habilitados ya los ingresos. Los cortes van a estar de las calles a partir de las 12 del mediodía, pero ya a la 1 vamos a tener, cuando digo a la 1 sería a la 1 de la tarde, los ingresos habilitados para que ya puedan ir ingresando con tiempo a la cancha, por eso que le pedimos a los hinchados limpos que concurran, que va a ser venta de socios y simpatizantes del Club Olimpo únicamente, no va a haber ni neutrales ni visitantes, que lleguen lo más temprano al estadio para poder agilizar de la mejor manera el ingreso. Cortes van a haber 13, Colón y 9 de Julio, Brickman y el Puente Colón, Moreno y Sistola Piur, Moreno y Almafuerte, Colón y Chile, Colón y Ángel Brunel, Donado y Chile, Donado y Brickman, Donado y Ángel Brunel, Firroy y Chile, Chile, O'Higgins, Ángel Brunel y O'Higgins, y O'Higgins y Santa Fe. Esos son los 13 cortes que tenemos previstos con vallas. El ingreso a la popular de calle Ángel Brunel y Plateas va a ser por Colón y 9 de Julio, o Colón y Santa Fe, y el ingreso a la tribuna de O'Higgins, con el cacheo respectivo por calle O'Higgins, en el ingreso como se venía dando en estos últimos encuentros. Por ende, le pedimos a la gente que concurra tanto a Plateas como a la tribuna de Ángel Brunel, que ya sepan que tienen que concurrir por Colón y 9 de Julio, y a la gente que va a ocupar la tribuna de O'Higgins directamente por calle O'Higgins. Esto lo aclaramos porque si bien hay mucha gente que ya viene concurriendo al estadio y lo sabe, seguramente va a ir gente que, o puede concurrir gente que no ha ido a estos últimos encuentros, y evitar de andar preguntando en el momento de la cancha por donde tienen que ingresar y demás, es un poco el servicio que vamos a tener armado. Comisario, ¿se va a monitorear lo que pueda llegar a suceder en Villamitre y también el traslado del plantel, sobre todo de dirigentes? Sí, esto ya lo hemos hecho en partidos anteriores, cuando se han dado en un estadio o en el otro, ya tenemos armado, resta coordinar el horario definitivo en que los jugadores y la dirigente de Villamitre salgan de la cancha hacia el estadio, si bien tenemos que terminar de cerrar el horario en que ellos vayan a salir, van a estar acompañados por una comisión policial con motos, móviles policiales, el grupo GAD, que lo van a trasladar desde Villamitre hasta el estadio Carminati. ¿Qué volumen de efectivos, estamos hablando, se va a desplegar entre estas dos partes del operativo? Sí, y son 220 efectivos en total. Comisario, ¿se han tenido contacto con las distintas facciones de Olimpo? Porque en el último partido se preveía un incidente entre las dos hinchadas y el problema estuvo interno en la barra de Olimpo. Y nosotros todas las semanas previo a los partidos de fútbol, ya sea en Villamitre o en Olimpo, tenemos reuniones en la semana, no solamente con los dirigentes, sino también con gente de la hinchada, ya sea de Villamitre o de Olimpo, de acuerdo a donde se desarrolla el encuentro. En estos últimos fines de semana jugaron en las dos canchas, así que en la previa siempre se ha reunido la comisaría cuarta con la gente de Villamitre y la comisaría primera con la gente de Olimpo, y no va a ser la excepción esta semana. El jueves, que es mañana, va a haber un contacto con los hinchas de Olimpo para hablar un poco de cómo va a ser el operativo, los ingresos y demás, como para tener una coordinación del partido. ¿Posterior al partido se van a controlar los festejos? Bueno, posterior al partido, como usted dice, va a haber un ganador sí o sí, o va a ser Olimpo o va a ser Villamitre. En el caso de que sea Olimpo, los festejos seguramente se van a dar en el Carminati, pospartido, así que la gente que está trabajando en el operativo allí se quedará hasta que eso finalice. Y también tenemos armado un grupo de efectivos policiales para los festejos, en el caso que se dé algún festejo en Villamitre, también armado allá, en las cinco esquinas que normalmente se agrupa la gente de Villamitre. Comisario, ¿los cortes serán solamente cercanía de la cancha de Olimpo o están también previendo algunos que otros controles en otros sectores? Al margen de los cortes que estamos hablando, como un anillado alrededor del estadio Carminati, también va a haber controles en lo que es la pasada de Villamitre hacia el centro, como puede ser Estados Unidos y Brown, Falucho y Perchape y Calle Bransen, así que también ahí vamos a tener monitoreos y controles, vamos a estar trabajando no solamente con personal policial, sino también va a colaborar la gente de tránsito de la municipalidad para estas pasadas. ¿También va a haber más volumen de efectivos en el interior del estadio para evitar incidentes en caso de un resultado adverso? Sí, el servicio va a ser más amplio de lo que se venía dando en octavos y cuartos, en esta semifinal va a haber más policías, por ende vamos a tener mayor presencia policial, no solamente en la periferia, sino dentro del estadio, propiamente dicho. Comisario, ¿cómo se trabaja cuando hay despliegue de estas características para que no vaya en detrimento de la seguridad de otros controles que suelen hacerse también? Bueno, básicamente nosotros el personal que vamos a utilizar es personal que está franco de servicio, para no afectar, como usted dice, el personal que está de guardia atendiendo las distintas problemáticas que vayan surgiendo en la ciudad, las recorridas preventivas, los distintos operativos, servicios ordinarios que tenemos en el día a día, así que hemos utilizado personal de todas las comisarías, de los organismos descentralizados, como decir caballería, infantería, del GAD, para sumarse al operativo, y es todo gente que está franco de servicio. ¿Se están abandonando redes sociales? Sí, nosotros tenemos un área dentro de la policía de inteligencia criminal que está trabajando en ese aspecto, y bueno, cualquier cuestión que detecten de importancia en redes sociales nos hacen saber para trabajar al respecto. Comisario, en el ingreso al estadio de los simpatizantes de Olimpo, ¿cuántos cacheos van a tener que atravesar para llegar justamente al mismo? Como cacheos va a ser donde tenemos las vallas de O'Higgins, donde tenemos las vallas de Colón y Nuevo de Julio, que eso van a ser los cacheos con el ingreso. Por eso que se va a hacer ahí un fuerte vallado, con fuerte presencia policial en los dos ingresos, para hacer el cacheo y ya después, posterior, el ingreso al estadio. En los últimos partidos se tiene que adquirir un bono extra, de alguna manera, que de alguna manera se junta mucho a gente en la esquina, de Nuevo de Julio y Colón. Eso de alguna manera lo van a tener en cuenta, porque termina entrando mucha gente de golpe sobre la hora. Sí, por eso ayer nosotros nos reunimos, tuvimos un contacto con el presidente de Olimpo. Ellos van a tener venta el día sábado y el día domingo. Ya el día sábado, ese es un tema también importante, una buena pregunta, para que la gente que vaya a concurrir a este partido sepan que va a ser de gran convocatoria y que traten de adquirir sus tiques o su entrada con anticipación. Por eso que van a estar desde el sábado hasta el domingo con la venta de entrada. Por eso también le pedimos que vayan temprano, porque al esperarse mucha más gente de lo habitual, la venta de entradas, cuando se inicie el operativo, se va a cortar para evitar esta circunstancia. Por eso que le pedimos a la gente que vaya a concurrir a la cancha, que tanto el sábado o el domingo temprano ya puedan ir adquiriendo los tiques. O sea, que a las 12 del mediodía del domingo ya no se vende más. Y entre las 12 y las 13 tenemos pensado que el cierre de la venta de entrada. Comisario, ¿habrá en la ciudad presente quizá fuentes del Ministerio de Seguridad, autoridades de rango, teniendo en cuenta la importancia de lo que representa el partido? Bueno, a nosotros en el operativo va a estar controlado por el superintendente, el comisario general Caminada. Seguramente va a concurrir gente de la pre... Nosotros tenemos gente de la Previde que trabaja acá en Bahía Blanca, que es el señor Bertotto. Seguramente puede llegar a venir gente de la Previde de La Plata, como ha venido el fin de semana próximo pasado, que estuvo presente el señor Aparicio con personal a cargo tanto en el partido de Villa Mitre como en el de Olimpo. Y bueno, también seguramente nos va a acompañar el señor Federico Montero como representante del Ministerio de Seguridad.